Bueno, lo que nos lleva a hacer esta reivindicación, que tenemos la autorización de delegación de gobierno, es el aumento de la plantilla, la aplicación de la ley de coordinación y que el alcalde cumpla el compromiso que nos firmó en noviembre del 2020. Por desgracia, aunque hemos tenido reuniones oficiosas con sus máximos responsables, después de seis meses no hemos llegado ni siquiera a empezar a negociar y claro, la paciencia de los compañeros que ven que somos de los poquísimos municipios que no han aplicado la ley de coordinación, que se nos debe salario de hace más de dos años, que tenemos que cubrir y atender los avisos que nos demanda la ciudadanía, deprisa y corriendo, sin poder hacer prevención, que es lo importante también para evitar que la seguridad ciudadana de Leganés se mantenga intacta. Todo esto lleva al desánimo y a la desazón, lo cual al final ir a trabajar en una profesión que tú mismo has optado por ella y que es de servicio de empleado público, pues es una pena ir desanimado, sin ganas y con esa falta de aprecio por los que te gobiernan. Pues eso supone que al final los servicios los tienes con mucha menos gente, poder atender los avisos se tarda más tiempo y corre peligro la seguridad ciudadana de los propios ciudadanos de Leganés y la propia de los agentes que tienen que ir al aviso que les toque. Bueno, pues según ponían las estadísticas anuales que sacan, los avisos se atendían en menos de un minuto. Ahora, evidentemente, se tarda el triple, por lo menos, o más. Hombre, la falta de plantilla es casi nuestra primera premisa, pero es que necesitamos solucionar lo que nos firmó el señor alcalde. El señor alcalde nos firmó que entrara plantilla, que se mantuviera lo concepto retributivo que seguimos cobrando en este ayuntamiento todos los funcionarios, que se usan las anomalías del edificio, como las grietas goteras, hundimientos, que tengamos mejores medios materiales para poder prestar el servicio que demandamos y que se valoren los tres puestos como marca la ley. La ley, vamos, por no ser tan técnico, 861-86. Y eso es lo que tiene que hacer. Que lo pueda hacer de otra manera, ya lo estamos viendo. Pero que luego se puede encontrar con denuncias en el juzgado como la que presenté y hemos ganado y el juez ha dado la razón para aplicar la ley de coordinación, pues él verá si quiere que de las arcas municipales, como no sale de su bolsillo, pues tenga que hacer frente a los pagos que demanda el juzgado. Bueno, pues la pena es que la semana pasada en un mitin del Partido Socialista tenga la poca, la desfachatez de decir que lo que queremos es una subida salarial. Cuando evidentemente la ley de coordinación que te trae nuevas competencias implica un grupo nuevo y eso, la ley general de presupuestos trae una subida. Pero es que es la misma ley la que la trae. Por lo demás, pues le queda muy bien que en campaña nos echa a los pies de los caballos cuando luego somos sus trabajadores. Pues mire, mira, en esto lo que estamos negociando es que nos abra una mesa de valoración debido a que como marca la ley de retribuciones, cuando crean tres puestos nuevos como son los de policía oficial y su inspector, antiguamente llamados agentes de policía, cabo y sargento, la misma ley te dice que lo tienes que valorar. Si eso lo considera que es una subida de sueldo, pues sentémonos y veamos cuánto nos quiere valorar y podemos llegar a un acuerdo y un entendimiento. Creo que personas demócratas, progresistas, como dice él, podemos llegar a un acuerdo y podemos solucionar un conflicto que viene desde hace más de 12 años, el cual ahora mismo sí que ha aumentado la tensión porque los compañeros no aguantan más. Los compañeros y las compañeras al final demandan un respeto y una dignidad que a día de hoy no tenemos.